Allí en Fabulandia vive una abejita a quien todos llaman doña musical. Cuando era pequeña todas las mañanas iba con Don Grillo a música a estudiar. Y cada día Don Grillo cantaba y cada día Don Grillo le enseñaba. Allí en Fabulandia vive una abejita a quien todos llaman doña musical. Cuando era pequeña todas las mañanas iba con Don Grillo a música a estudiar.